Música Ingresamos en un nuevo tramo de información, vamos ahora a hablar de la ovinicultura uruguaya. Prevén la recuperación del estoco vino de mano de la firme demanda de los mercados. Los productores nacionales realizarán una fuerte apuesta a recomponer las existencias en este año, tras las buenas señales que persisten a nivel internacional. Tras un 2013 con incertidumbres, el sector parece haber encontrado su piso y presenta una tendencia estable o levemente creciente tanto en la producción de carne o vina también como en la de lana. Las proyecciones de futuro son que los precios se mantendrían en los niveles actuales o podrían inclusive recuperarse levemente gracias a la expectativa de una recuperación de la economía de Estados Unidos y a que se espera que China siga manteniendo buenos niveles de demanda internacional. Ante este escenario se espera que los productores de nuestro país sigan apostando a producir más, lo que derivaría en un incremento de las existencias en la próxima declaración jurada de Dicose. El Uruguay está con 8 millones y pico de ovinos, hay 4 millones y 300 o 400 de vientres para encarreglar. Hay una opción, por suerte el Uruguay tiene muchos remates, muchas razas, exposiciones, eventos, hay una oferta de genética importante y bueno, en ese contexto nosotros hace años venimos trabajando en la evaluación global de la raza Correal, fuimos de los primeros que arrancamos, estamos trabajando muy bien, somos de las cabañas que están a punta en animales en índices, en micronajes, con poblaciones promedio realmente muy buenas y después con animales individuales que cada año salen y que se guardan para padres. Realmente en estas condiciones, con la carne ovina volando, con China llevando con hueso, con Estados Unidos como gran novedad que va a ayudar, con Brasil, como decíamos, impulsando con este campeonato del mundo, la lana acompañando, bueno, en esas circunstancias lo que hay que hacer es encarnar con bueno, hay que encarnar con bueno porque hay disponible bueno y bueno, nosotros lo que decimos a los productores es, analicen los datos, vean los datos, busquen los datos, estudien los datos, nosotros tenemos página web, triple sangerardo.com.v, ahí están todos los datos de los padres, del sistema de evaluación, de lo que hacemos, de qué resultados tenemos y bueno, creo que están dadas las condiciones para que la ganadería de vacas y ovejas siga teniendo un buen desempeño, pero ese desempeño depende de las cosas que hagamos nosotros como gestores de nuestros campos, tenemos que hacer buena gestión económica, tenemos que cuidar la sanidad, tenemos buen manejo y tenemos que echar buena genética, si no usamos toros buenos y carneros buenos, después obtenemos animales mediocres. Esa es una buena parte que el Uruguay lo tiene bien estudiado y los productores lo saben y lo hacen y bueno, en esta zafra de carneros, nosotros el 5 de marzo en Tacorembó y el 15 de marzo en Minas, sacamos nuestra producción a la venta. Una producción que como tú seas referencia, demuestra que se puede cumplir con una triple condición, más carne, más vellón de lana y también mayor afinamiento. Ese es el objetivo, la mayoría de nuestros animales que salen a la venta tienen esa triple condición que es lo que nosotros buscamos a través de esos padres excepcionales que salen, todos los años sale alguno, más excepcional o menos excepcional, todos los años sale algún animal para guardarse, para usarlo de padre y esos animales son los que dan la triple condición de muy carniceros, con mucha carne, muy pesado de lana y muy finos, finos o muy finos y esa es la idea. Y esa es la oferta que nosotros le vamos a mostrar, tanto en Tacorembó como en Minas, con planteleros que son los animales que están en la punta, que nosotros consideramos que pueden usarse en inseminación, en monta dirigida, en algún plantel, o cabañas inclusive, por supuesto, y en Minas hay vientres, vientres que estuvieron en los planteles tanto de la Rosa, doña Elisa, como nosotros, como de San Gerardo, y Borregas, tanto Pedre como por Eureja.